... Cuando hay una iniciativa de jóvenes que se reúnen para debatir, para trabajar, como lo está haciendo este grupo, lo menos que podemos hacer es sumarnos. Para mí es una gran alegría poder sumarnos en este sentido. Lo importante es que los jóvenes de San Rafael vayan abrazando la construcción, que se construyan como dirigentes, que se construyan, que abracen la política en todo sentido, la política como palabra grande, no la politiquería. La política como palabra grande, eso genera el trabajo en una sociedad organizada, el trabajo desde la unión vecinal a la cooperativa, al club, y después, por supuesto, la política partidaria también, ¿por qué no? No, si es que hay que lograrlo. Los sueños se concretan a partir de ahí y cada vez hay que ser más ambiciosos con los sueños, siempre con los pies en la tierra. Compramos mucho esquema cultural extranjero que por ahí hace que alguien pueda estar confundido. Los pies son muy inteligentes, entienden lo que pasa y yo no creo que la juventud esté perdida, todo lo contrario, la juventud nos puede salvar. No son eventos organizados por nosotros, eso es lo importante, que lo organizan ellos mismos, ellos se organizan, ellos tienen la iniciativa y esa es la clave, apoyar esas iniciativas.